FUTBOL PROFESIONAL Bueno, ¿cómo ves el campeonato por lo que se viene? Hoy hablamos de Tristán Suárez en las incorporaciones Después están todos más o menos igual, ¿no? Sí, sí, después Más allá de Tristán Los equipos están reforzando, pero Ninguno haciendo ninguna locura, me parece Y bueno, y los campeones a la vez son siempre Muy duros Son 40 y pico de fechas que tenés que llegar bien A la última, no te queda otra Sí, porque aparte Como decíamos antes, hay equipos durísimos Colegiales, bueno La cancha de Flandia, que son Canchas y equipos que se hacen muy duro Y que Cualquiera le puede ganar a cualquiera Así que esperemos Arrancar bien Que eso es importante Y bueno, después ir a partido, partido, partido Y ir viendo Sí, arrancar bien parece que es fundamental Imaginado por la confianza Sí, sí, por la confianza Ayuda mucho arrancar bien Te da confianza Y bueno, y después Ir partido a partido Y pensar Que O sea, no te podés relajar nunca en esta categoría Porque cuando te relajás Te pasan por arriba Acá en esta categoría, Fernando, no hay ni grandes nombres Equipos sí grandes Pero los chicos también te pueden complicar la vida Son canchas distintas Tenés una más o menos grande Una que está a buen piso Una que está mala Una que está chica Tenés todas las variantes Y es un campeonato largo Y que te da muy poco premio Un solo ascenso directo Sí, sí, sí Y la verdad que sí Tendría que haber otro ascenso más Porque bueno, hay 22 equipos Y bueno Hay canchas así Como la de Bueno, colegiales Que te decía antes Acasuso Bueno, Juan Platense Sí, Juan Platense Pero son todos equipos durísimos ¿Una cancha fea? La de Armenio, por ejemplo La de Armenio, sí Ahora no me venía Ni a la mente Armenio Bueno, en Flandry En el medio del campo Claro Sí, sí, sí ¿Puede tocar una Como un buen piso Como la de distancia? Esa cancha más de nunca La tengo salada Esa es la misma de Defensores Que nos tocó A jugar a la semifinal allá Que se nos complicó muchísimo A las dimensiones Y bueno Son todas Son todo equipo durísima Y cancha durísima Que bueno Hay que estar preparado Y yo creo que dejando todo Desde el 1 hasta el 18 Se pueden traer buenos resultados ¿Cómo se vive esta etapa Más allá de la preparación? Comiendo y durmiendo Porque la verdad que ¿Una es el enemigo de ustedes? No, es un fenómeno El profe la verdad que es una fiera Trabaja muchísimo Y bueno Siempre tiene bien al jugador No habla No habla nada Y por ahí habla Grita más que habla Bueno, pero esta etapa Es el rol más protagónico de él ¿No? Sí, sí, sí Y quizás el más importante de toda la temporada Ni hablar, ni hablar Y más jugadores como yo Que bueno Si no también físicamente Por ahí Se le complica Para hablar de la cancha chica ¿Te gusta más? ¿Te gusta más la cancha grande? Y siempre es mejor jugar con más espacio En lo personal Porque bueno Porque uno es grandote Tiene desplazamientos más largos por ahí Y como que necesitan más terreno ¿No? Claro Y en lo personal por ahí Una cancha más grande Pero bueno Después uno se adapta Lo que pasa es que como hablábamos hoy Jugás en Sarmiento 107 por 74 Y vas a la cancha de Armeño Que es así O sea, tenés que pasar un fin de semana al otro Es muy complicado Sí, aparte acá los equipos vienen Si por ahí no te salen a jugar Se tiran atrás Y bueno Todo lo que eso implica Que se hace difícil entrar Y bueno Es muy pareja Hasta la teoría ¿Son de buscarte mucho Los defensores rivales Saliendo como es tu juego? Sí Nos buscamos Sí Contra defensores ¿Pegaste o no? Pero ¿Sabés que yo no me di cuenta? Vosotros en la cabina discutíamos Yo para mí no Y para ellos así No, yo no me di cuenta No sé cuándo giraste A lo mejor Después me llamaba mi mamá Me llamaban Todo Como que era un asesino Pero le digo Escúchame Ya se vieron moloteando Del primer partido Sí Del primer partido Porque bueno Ellos también Por ahí dentro de la cancha Nos fueron a buscar Y Y bueno Uno Bueno Es fútbol Y bueno Pero yo en ese Ahí no tuve intención Me han matado por todos lados Pero no tuve intención Los que te mataron también Pero con la crítica Fueron los de Temperley Porque le gritaste el gol Sí Eso me sorprendió Pero Yo creo que Aparte Es una pavada Que un jugador no puede gritar un gol Aparte Después del primer gol que metés Claro Tienes que metes No tengo sangre Sí Aparte O sea Obviamente Que uno Está un poco identificado Con la gente De Temperley Porque bueno Porque le ha ido bien Pero bueno Esto es así Yo lo Quiero ascender Con Sarmiento El año pasado Quería ascender Y sabíamos Que era un partido Clave Y abrir El partido Con un gol Así Me lo iba a reprochar Siempre Si no lo gritaba Uno de los mejores goles De Sarmiento De Campeonato Lejos De los más lindos No No sé ¿En qué momento decidiste Pegar al arco Porque te ibas perfilando Perfilando Para la izquierda La paro de pecho Y me quedé ahí Y ahí pensé En pegar al arco Pero lo vi de reojo A Orfila Que me venía cruzando Sí Sacaste un poquito Para el costado Y el colo Me gritaba No patié No patié Y otros más Me gritaban Porque no patié Pero bueno Ya tenía decidido Pegar al arco Por suerte entró Si no me iba a comer Un par de cutiegas Lo tenés guardado En un buen video Que vi Que le Me han hecho Un muy buen DVD Una buena edición Sí, sí, sí Muy lindo Bueno Ya le hemos molestado Tiene que comer Y tenés que dormir Mañana hay un entrenamiento Con un equipo De aquí De la zona Sí Sí Mañana A la una y media No sé si Va Creo que fútbol Hacemos Sí, sí, sí Bueno Ya comenzarán A definir el equipo O comenzarán A definir el equipo ¿No? Sí, bueno Ya Mañana Se verá En tu caso Tenés una semana Más de preparación Vos no jugás El primer partido Sí, el primer partido No juego Ahora lo lamento Muchísimo Porque Pero bueno Una semana Más de preparación Y estar preparado Desde la segunda fecha Para bueno Para arrancar el campeonato No lo cuento Como una anécdota Ni como algo Sobresaliente Pero cada vez que ha convertido El juego Es ir a abrazar a Matías ¿Puede ser? Sí, porque nos conocemos De boca O sea, él era más chico Bueno, quedate con el tema Estás peleando el puesto con él ¿No? Sí Eso es la clara del plantel Habrás escuchado como todos En esta temporada Los comentarios que había Que llegó Jean Pitti Que el plantel se desarmó Que lo habrás escuchado Un montón de veces Sí, por ahí No se lo escuchó A mí me preguntaban Mirá Yo lo que veo No soy en la intimidad Pero lo que veo Que se llevan todos bien No sé A lo mejor en la intimidad Puede pasar algo Porque uno no sabe ¿No? Sí, yo me he enterado De un par de comentarios A fines del año pasado A fines de la temporada pasada Y cuando llegué Y la verdad que me sorprendieron Porque como no soy De escuchar mucho Ni de leer mucho Y me sorprendieron Que me digan Un par de cosas de esas Porque nada que ver Era un grupo bárbaro Y no sé O sea, de diez Y bueno Y no se logró el objetivo Llegamos a la semifinal Que bueno Que Pero nada más que eso Es No pasaba nada Sí, claro Yo insisto De las veces que me ha tocado En entrenamiento Uno veía todo Incluso cuando la cosa venía mal El equipo estaba de buen humor De buen humor Y aparte Bueno Muchas veces por ahí Nos juntábamos Y tuvimos un par de reuniones Y nos mirábamos a la cara Como A ver Porque tampoco por ahí Nosotros no podíamos entender mucho De qué se trataba Que terminábamos hablando Que era una mala racha Que la teníamos que dar vuelta Como siempre Y que bueno Que por suerte La pudimos dar vuelta O sea, obviamente Que el objetivo era Ascender directamente Pero bueno Terminamos perdiendo la semifinal Que también Lo importante De para Sarmiento Es pelear el campeonato ¿Te aburrís? ¿La pasás mal de Junín? ¿La pasás bien? No Tranquilo Soy muy tranquilo Entreno Me voy a mi casa ¿Van de la buena ¿Van de la buena a comer asado? ¿Eh? ¿Van de la buena a comer asado? Claro, sí Se cuelga buena carne El asiburico me ha crecido Desde que llegué a Junín Porque Pero no Se la pasa bien Tranquilo Es una ciudad muy tranquila Muy cómoda Y Y bueno Esperemos que En lo personal Estoy muy cómodo Fernando, gracias Gracias por la invitación Y bueno Nos vamos a seguir viendo Por al menos un tiempo más Ojalá que este año termine Mejor que este Que termino el campeonato Ojalá Ojalá Estamos trabajando Todos para eso Desde presidente Hasta Utilero Y bueno Y el objetivo Es llevar a Sarmiento A lo más alto Que se pueda Y bueno Para eso Nos han contratado Y bueno Ojalá se lo podamos dar ¿Con los hinchas ¿Cómo viene la relación? En un momento Sé que vino complicado Sí Porque bueno Yo por ahí me arrepiento Después de que hablaron Con algún hincha Sí Yo me arrepiento Por ahí de cosas que hago Pero bueno Qué sé yo Pero todo bien Siempre En algún momento Donde vos no jugabas Viste Sí Sí Fue difícil Complicado Que es normal Y que bueno Uno Lamentablemente Se tiene que adaptar A eso Y demostrar Siempre Para que A uno lo trajeron Solo acá En todos los clubes Donde ha ido Y la verdad Y la verdad Después está dentro La cancha Y bueno Y uno trata Siempre de demostrar Dentro de la cancha Después uno se puede Calentar afuera La cancha Puede discutir Porque uno también Tiene sangre Y bueno Pero no pasa más que eso La gente de Sarmiento Apoyo siempre El último partido Nos fue Haciendo A los tres Colón Y la verdad Que siempre Agradecido Fernando Gracias No Gracias Bien La palabra de Fernando El Pacinete Que nos visitó Aquí en los estudios 902 Hacemos la pausa Y cerramos El programa de video Hacemos la pausa Hacemos la pausa Hacemos la pausa Hacemos la pausa